¿Cómo vamos mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a estar presenciando el partido del cual nos, digámoslo así, nos reemplazaron porque este tendría que haber sido el video del Deportivo Cali, pero desafortunadamente no fue así. Recuerden que esa vez el Santa Fe Cali se aplazó por la lluvia. Entonces, bueno gente, estamos hoy aquí viendo a Santa Fe contra Boyacá, chicos. Esperemos que sea un gran partido. Vamos a ver. Igual llegamos bastante, pero bastante temprano. Entonces nada mi gente, esperemos a ver que el día de hoy sea un gran partido. Que se logre ganar después de esa derrota en el Clásico. Y nada gente, vamos con toda. No olviden dejar like, suscribirse y apoyar el contenido. Igualmente muchísimas gracias a las personas que dejaron like ahí en el partido del Clásico. Gracias, gracias. No olviden también que si desean ver otro tipo de contenido, no olviden también pasarse por mi nuevo canal de YouTube, el cual se va a llamar Un Cachaco Más. Así que si desean pasarse por allá, suscribirse, apoyarme, también se los agradecería un montón. No se olviden también que vamos a empezar con las transmisiones en Twitch. Por allá se aparezco como Nicolás712YT. Normal, para que van y se parchen allá un rato. Hablemos de cualquier cosa, de fútbol, de lo que sea. Entonces nada mi gente, los espero por allá. Y nada, gracias por el apoyo siempre, la buena. Sale a calentar Santa Fe, gente. Recuerden que esta vez estamos en el costado oriental general norte. Aquí enfrente tenemos a la gente del Boyacachico. Que hace rato ya están entrenando. Bueno, es que entrenando. Están calentando hace rato. Y acaba de salir el León a calentar allá en el costado sur. Gente, salen los equipos. No, 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 no. Entendremos unirnos a tu cielo, a tu tierra y tu tierra. Nuestra voz la repite en los cielos. Una, otra, otra. Nuestra voz la repite en los cielos. ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Vamos! Muchachos, está a punto de arrancar el partido. Nos toca en este costado. O sea, Santa Fe está casi al costado sur. Vamos a ver cómo nos va. Y arranca el partido, gente. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, vamos! Arranca esto, gente. ¡Pégale! ¡Uy, pégale! ¡Ay, no, marica! ¿Qué pasó ahí? ¡Se lo comió Marrugo, huevón! ¡No! ¡Marica, no lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avena como campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! porque ataca al boyacá chico, ay no, 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 nada, ay marica, jugada peligrosa por andar mirando el juego y no la cámara del celular no grabe bien, hoy estoy estúpido muchachos, ojo, ojo, ay marica, por este lado Santa Fe está jugando hermoso muchachos, con enamorados están desbordando muy bien, gente, vino, vinieron algunos hinchas del boyacá chico y gente de atrás mía, a ver, a ver, bueno, no se alcanzan a ver y me da cosa grabarlos porque de pronto creerán que uno, no sé, los va esto, ay no, ahí saqué eso, bueno, el caso es que me da cosa grabarlos pero también hay como 5, 6, 7 personas también que están siguiendo al boyacá chico, aquí en el campín, bien, bien, me parece muy bien, ojo porque va al boyacá, ay buenísimas rojas, uy que buena la de enamorado, pégale, pégale, gol, 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 gente, vamos, vamos, que golazo, vamos, la salida por este costado no parecía gol y llega el primero de Santa Fe, no sé en qué minuto pero buenísima, qué buen gol, estamos hasta el momento ganando al primero de la tabla, vamos, vamos León, ojo que llegó más gente del boyacá chico y llegaron también con redoblante y que toda la vuelta y trompeta y todo, oiga, oiga, vea pues qué pasó, pero llegaron bastante tarde, ya van 20 minutos de partido, bien, 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 bien bacano eso ahí que hayan venido a apoyar a su equipo, esta jugada muchachos, vuelve otra vez enamorado, ojito, ojito, le pega, uy marica, oigan, de verdad, gente enamorado está pidiendo selección colombia, tiro de esquina para Santa Fe, ojo ahí, uy marica, uy se salvó otra vez, qué bueno, buena, pégale, pégale, uy marica, pero qué ese arquero, qué buenísima, vuelve a atacar el boyacá chico, ay marica, ay, 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 qué buen cierre el de Iron, ay, fue puta, nos volvimos a salvar ahí, gente, ojo ahí, uy qué buena Espitia, uy lo tumbaron allá, gente, al parecer esto va a acabar así, ya dieron dos minutos de reposición, al menos en el primer tiempo, Santa Fe me pareció que jugó bien, se fue arriba, se fue a presionar como siempre, y yo creo que logró convertir en el primer tiempo que era lo importante, ¿no? Esperemos que para el segundo tiempo logre mantener ese mismo ritmo, y pues puedan mantener también el resultado, ¿no? que es lo que al fin y al cabo importa, entonces nada muchachos, no olviden suscribirse y dejar like, la buena. Muchachos, va a iniciar el segundo tiempo, vamos a ver cómo salen los dos equipos, y arranca esto gente, vamos León, vamos, vamos, buena, bonita, pero mirelo acá a este lado, pégale, ah, marica, qué pasó, pégale, pégale, Roda llega, pum, uy, marica, buena, 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 Roda llega, vamos, Dayron, ay, 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 puede ser ahí Marrugo, ya lo vio, pégale, papi, pégale, ay, se enredó, se enredó, ay, no se enredó, se enredó, era la primera, pero buena, 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 otra vez llega Santa Fe, muchachos. Contraataque, muchachos de Santa Fe, vea, ya se lo marcó, no, pero ese, Dios mío, ay, Wilfrido, ay, Wilfrido, marica, buena, 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 se salvó el Boyacá, chico, qué buena, recupera enamorado, qué buena, vamos enamorado, vamos enamorado, sigue enamorado, sigue enamorado, 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 marica, qué puta se hizo, huevón, estaba solo Roda llega, fue puta, no lo puedo creer, ya lo vio, vamos Rivas, vamos Rivas, vamos Rivas, ay, marica, buena, buena, Rivas, vamos, vamos Rivas, vamos Rivas, vamos Rivas, buena Roda llega, vamos, Roda llega, tiene que demostrar la diferencia entre usted y Messi, que, uy, huevón, qué buena, buenísima, buenísima, buena, Neider. Bueno gente, yo creo que se acaba ya este partido, el León sigue ganando igualmente 1-0, buen partido, aunque a lo último, no sé por qué Santa Fe tiene esa maña de meterse a lo último, siempre atrás. gente, no si no más, espero les guste el video, dejen like y se suscriban, nos veremos en un próximo, próximo, próximo video, esperemos que sean el camping nuevamente, y nada, no olviden dejar like y suscribirse, la buena muchachos.